No, te quería preguntar, porque en un momento dijiste propuestas llegan de todo tipo. ¿Te acordás alguna extraña, alguna propuesta que dijiste? Yo no puedo creer que esta persona me invitó, no sé, a hacer esto. No, mirá, voy a ser honesta con esto. No leo tanto los mensajes. A veces entro porque me ha pasado de perderme el laburo por no leer los mensajes. Entonces, yo le digo de la casilla vecina, son los mensajes del costado de las solicitudes. No me da el tiempo, o sea, no es de guacha, pero no me da el tiempo. Sí, o sea, mirá, justo con las chicas de TalkFem, estábamos el otro día hablando porque, ay, sorry que lo tire para este lado, pero justo fue ayer en realidad que hablamos de esto. Apareció un acosador, ¿viste? Ahí en el Instagram de TalkFem. Sí, y descubrimos que era un tipo que ya a mí me venía como acosando por mensaje y no lo había visto. No te puedo creer. Y lo vio Lara, justo Lara Crespo, vio que a ella la estaba también acosando. Entonces, ahí hicimos como una búsqueda, nos dimos cuenta que también a mí, bueno. Empezamos a decir, che, lo denunciamos, no lo denunciamos. Obvio que ya lo vamos a denunciar y vamos a hacer algo al respecto. Pero quiero decir, hay mucha persona zarpada en las redes sociales, ¿viste? O sea, hay gente muy amorosa y muy linda con mensajes hermosos y propuestas copadas. Y hay gente muy desubicada con propuestas horribles y gente como que, me imagino que está mal de la cabeza, no sé. Pero propuesta así divertida, que diga, qué copado. Pero escucharme, esta persona te había escrito a tu teléfono, a tu red social personal, ¿qué fue lo que pasó? A nuestras redes, o sea, empezó como a publicar cosas, a poner mensajes en el Instagram de TalkFem de la obra. Y ahí justo Lara vio que a ella también le había escrito. Y ahí entramos al mío y nos fijamos si también me había escrito a mí. Nada, una persona asquerosa, ¿viste? Como un tipo, no sé. Calculo que, no sé, que tendrá alguna patología. Bueno, ¿lo vas a denunciar? Sí, sí, sí. Yo ya lo reporté acá por Instagram y todo. Y nosotros vamos a hacer lo mismo desde la cuenta de la obra. Y Lara también. Y nada, los productores de la obra nos dijeron incluso que hagamos como la denuncia policial y todo. Bueno, es un tema de las redes sociales, digo. Están buenísimas, pero también puede pasar esto. Ahora, yendo a una propuesta divertida y linda, en general me escuchan bastante los domingos en TN. Hacemos un programa, Buena Semana, de 17 años. Sí, claro. Y ahí creo que la gente escucha mucho mi versión extremo, porque deportes extremos. Porque me encantan los deportes extremos, me vuelven loca. Me, no sé, me pasan cosas. Otra cosa más. En la vida multitasking. Bueno, y muchas personas me invitan a tirarme en paracaídas, a volar en parapente. Música Gracias por ver el video.